El juzgado quinto penal del circuito de Valledupar condenó a 58 meses de detención domiciliaria, equivalente a cuatro años y diez meses, al exalcalde de este municipio, Augusto Daniel Ramírez Huía, tras hallarlo responsable del delito de corrupción al sufragante, dentro del proceso por el que es investigado, al presuntamente ofrecer dádivas a cambio de votos a los habitantes de varias invasiones en esta capital durante la campaña a la alcaldía en el 2011. Por lo anteriormente expuesto, el juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero condenar al señor Augusto Daniel Ramírez Huía, quien se identifica con la cédula de Ciudadanía número 7570768, expedida en Valledupar, en calidad de autor responsable del delito de corrupción de sufragante. Segundo, imponer al señor Augusto Daniel Ramírez Huía la pena principal de cuatro años y diez meses de prisión y accesoriamente la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un término igual al antes enunciado. Tercero, negar al sentenciado el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, acorde con los motivos expresados en esta providencia. Cuarto, conceder al sentenciado Augusto Daniel Ramírez Huía el beneficio de la prisión domiciliaria, la cual cumplirá en la Manzana B, Casa 22 de la urbanización Las Margaritas, en Valledupar. Para gozar de tal beneficio, según la ley, el procesado deberá suscribir un acta de compromiso según los lineamientos del artículo 38B del Código Penal, los cuales garantizará con el pago de una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente al año 2021, que deberá consignar a órdenes de este juzgado en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, advirtiéndole que de incumplir los compromisos impuestos se hará efectiva la pena de prisión en centro carcelario. Quinto, advertir al sentenciado Augusto Daniel Ramírez Huía que en un término máximo de 48 horas hábiles seguidas a la notificación de esta sentencia deberá cumplir con las exigencias ya descritas para gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, so pena, allí sí, de la emisión de orden de captura por parte del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Valladolid Parque. Sexto, requerir a la Secretaría de este juzgado y a la coordinación del Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Valladolid Parque para que comuniquen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC la concesión de la prisión domiciliaria a favor de Augusto Daniel Ramírez Huía y así procedan a su respectivo control. Séptimo, esta decisión queda notificada en estrados y contra la misma procede el recurso de apelación que deberá interponerse en esta diligencia conforme lo establece el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Es de anotar que esta decisión es en fallo de primera instancia, por lo que la defensa anunció que interpondrá recurso de apelación.